¡Yuhuu! Hola chicos, bienvenidos otra vez a mi canal En este vídeo os traigo un vlog porque hoy es un día muy especial donde yo vivo, en París Hoy tenemos un día que es lo que decimos aquí, la Fête de la Musique y es un día en el que todo París todo, 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 está lleno de música, ahí en cada calle tienes un grupo de música tocando y es una pasada Digamos que hoy vamos a dar paseos por todas partes para que veáis más o menos como es el ambiente y ya vais a ver, porque es que se oye por todas partes o sea, ahora mismo tengo la ventana cerrada y menos mal, porque si no, o sea mira, mira, voy a abrir la ventana a ver si se oye espera, ¿se oye? Creo que sí Así que bueno, nada no voy a montaros el rollo, así que ¡Vamos a ver qué pasa por aquí! ¿Y ella sabe qué pasa por aquí? ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!